Bienvenidos a esta nueva proyección de videos y tutoriales educativos. Agradezco tu visita, no olvides al final darle like, esperando que la información haya sido de mucha utilidad. Voy a compartirles la propuesta del Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes a realizarse en enero del 2024. Quiero aclarar que esta es una propuesta del Estado de Chiapas. La propuesta de temas posibles a abordar es la planeación por proyectos integradores, evaluación formativa y el acuerdo de evaluación 1009-2023. Y dentro de la ruta estratégica a seguir, tenemos que el 3 de enero será una reunión virtual con jefes de sector y supervisores, con directores. El 4 de enero, es reunión presencial de docentes. El 5 de enero, reunión presencial de docentes. Esa es la ruta a seguir. Esa es la propuesta de manera oficial. Como Subsecretaría de Educación Estatal, estamos trabajando para que los maestros y las maestras puedan llevar a cabo su Taller Intensivo para Formación Docentes en enero del 2024. Además de eso, nos dimos a la tarea de elaborar las orientaciones metodológicas para el Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes el 3, 4 y 5 de enero del 2024, ciclo escolar 2023-2024, educación preescolar, primaria y secundaria. El plan y los programas de estudio de la nueva escuela mexicana constituyen un currículo integrado en el que los contenidos de las disciplinas se relacionan a través de ejes articuladores que vinculan el saber y el conocimiento con situaciones de la realidad. Esta lógica da lugar a la organización en campos formativos expresados en fases de aprendizaje en sintonía con los procesos de desarrollo de niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con el Plan de Estudio 2022, el aprendizaje de las y los estudiantes se concibe como una acción que se produce en la interacción social, en contextos particulares y mediante el uso de diversos objetos y símbolos culturales. La evaluación de los aprendizajes y la planeación didáctica forman parte del proceso formativo y se encuentra dentro de la relación pedagógica docente-estudiante y en el marco del currículo que integra conocimientos y saberes alrededor de la realidad de las y los estudiantes, es decir, en el marco del aula, escuela y la comunidad, entendidos como espacios de interdependencia e interrelación para la construcción de saberes y conocimientos. De esta manera, la evaluación formativa busca realimentar el proceso educativo a través del diálogo entre docentes y sus estudiantes para desencadenar procesos de autorreflexión de ambas partes para identificar los logros y elementos por trabajar, los obstáculos que se han presentado y, en su caso, trazar acciones de mejoramiento. Esta es la agenda de trabajo, es construcción de proyectos integradores, la evaluación formativa y el acuerdo de evaluación 1009-2023. En el primero, análisis de los proyectos construidos en el primer periodo y su aplicación en el aula con la participación del colectivo escolar, fortalecimiento de la evaluación en sus dos procesos, evaluación formativa y acreditación por campos formativos, revisión del acuerdo y sus elementos que permitan adecuar los lineamientos y el otorgamiento del número como un proceso, no como resultado. Los propósitos. El propósito general es reflexionar acerca del proceso y las dificultades en las que se ha desarrollado la evaluación formativa y su vinculación con el programa analítico y la planeación didáctica. Los propósitos específicos es profundizar en la construcción de proyectos integradores que faciliten la planeación didáctica. Analizar los aspectos a considerar, desde los proyectos integradores como parte de los instrumentos para la evaluación formativa. Las orientaciones. Después de haber concluido el primer periodo y de haber puesto en práctica la construcción de proyectos y su vinculación con los libros de texto gratuito, es importante reflexionar acerca de los avances y obstáculos a los que nos enfrentamos durante el proceso de la planeación didáctica y replantear adecuaciones en los distintos colectivos escolares. Realizar un ejercicio de autoevaluación sobre los instrumentos y el diagnóstico socioeducativo que fundamentaron la construcción del programa analítico por escuela y revisar la presentación, construcción del programa analítico. Es una presentación que la van a encontrar dentro de los insumos que posteriormente se los voy a mostrar. El segundo periodo, fortalecimiento de la planeación y evaluación a partir de la implementación del plan de estudio de 2022 de los programas sintéticos, programas analíticos por escuela y por ende la construcción de proyectos y su vinculación con los libros de texto gratuito es pertinente generar la problematización sobre los siguientes temas. Es como propuesta. Avances en la construcción de proyectos integradores. Estructura elemental de un proyecto. Elementos a considerar en la construcción de proyectos integradores. El propósito fundamental de la evaluación. Reflexión sobre la evaluación formativa. Para lo cual, pueden revisar el programa sintético extraído en la fase número 2, páginas 65 a 66, en primaria 140 y 142 de la fase 3, 233, 235 de la fase 4, 338 y 340 de la fase número 5 y 462 a la 464 de secundaria, que también es el documento extraído. El acuerdo 1009-2023 y sus implicaciones normativas. Elementos a considerar para la acreditación. La gestión escolar y asuntos generales de la escuela. Se sugiere tomar acuerdos para atender las necesidades específicas de la institución con la finalidad de fortalecer el apoyo a las alumnas y alumnos que requieren de atención, ya que fueron identificados en este primer periodo y que requieren ser recuperados después del proceso de evaluación, en sus dos momentos, evaluación formativa y la acreditación. Este es el espacio para la gestión escolar y asuntos generales de la escuela y esto que da determinado el porcentaje con base a las necesidades que tenga. Todos estos son los insumos. Como pueden ustedes observar, tiene hipervínculos a la hora que ustedes le den clic, les manda, le redirecciona directamente al video de YouTube. En dado caso de que ustedes tuvieran problemas para conectarse a internet, en una carpeta ya les dejamos los videos descargados para que ustedes puedan revisarlos. Tenemos la evaluación formativa de preescolar, primaria, secundaria y educación inicial. Tenemos también un análisis comparativo de las metodologías activas sociocríticas para preescolar, primaria y secundaria. Los programas sintéticos fase 1, 2, 3, 4, 5 y 6 extraídos, pero también tenemos el anexo 0808 2023, que es de la fase 2 a la 6. La presentación de las boletas, especificaciones de las boletas para preescolar, primaria y secundaria. El acuerdo 1009-2023. El plan de estudios 2022. Una infografía de integración curricular para secundarias. La presentación que les comentaba yo del programa analítico construcción. Un esbozo de un proyecto para secundarias. Cuadro automatizado de calificaciones de primaria. Y cuadros automatizados de secundaria, primero, segundo y tercero. Este es el enlace del drive que les comentaba para que puedan descargar ustedes los materiales. Le damos clic, permitir y automáticamente nos redirecciona a este drive donde tenemos toda la información. El taller descripción, boletas y evaluación, análisis comparativo. Todo lo que les comenté lo tenemos en esta parte. Y aquí están los programas sintéticos extraídos del acuerdo 0808-2023 para no estar leyendo todos completos. Tenemos las orientaciones metodológicas del taller que son las que les acabo de mostrar. Aquí están las orientaciones metodológicas del taller que les acabo de mostrar. Y la presentación del programa analítico. Aquí hay un proyecto de, como una propuesta para primer grado, de primaria. Y este es un proyecto de secundaria y un esbozo. Y la presentación de la ruta estratégica que también fue lo primero que les mostré. En la descripción del video les dejaré el enlace para que ustedes puedan descargar. No te olvides compartir y nos vemos en otra edición.